Shabbat Shalom hermano, por favor acompáñame a decir el Shema ahora. Shema de Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch, Chekebot, Marcuto, Leoraz, Baed. El Abadda, Echad, 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 Echad. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, venimos en esta mañana delante de ti, en tu santo día. Mira que ahora vamos a compartir el devocional, te pido que este devocional salta de Dios en el nombre de Yeshua. Amén. Shabbat Shalom hermano, que bendito. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares en este día tan especial, este santo Shabbat que Yahweh nos ha regalado. Aprovecho para felicitar a todas las madres. Las extrañamos, las necesitamos, las amamos y estamos sumamente agradecidos a Yahweh por la vida de cada una de ustedes. Acompáñenme en el Salmo 61. 1. Confianza en la protección de Dios Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al Rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserve. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Aleluya. Y así nos haga el Señor, nos permita pagar nuestros votos cada día. Y agradecerle cada día porque es un Dios fuerte en batalla. Es un Dios de los ejércitos que pelean por nosotros. ¡Gracias! 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 Yo soy contigo a los demás 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 En medio de todas las circunstancias que estamos viviendo El Señor nos dice fuerte y claro No temas, yo estoy contigo, no tienes nada que temer Aleluya Exaltamos Señor Con gozo, celebre con danza Exaltando al Rey con jubilón Cante con gozo, celebre con danza Exaltando al Rey con jubilón Jesús es poderoso, Jesús es victoroso Porque para siempre la victoria nos dará Jesús es poderoso, Jesús es victoroso Porque para siempre la victoria nos dará Aleluya Exaltamos Señor Siempre nos va a dar la victoria Tú pelea con nosotros Podemos confiar en ti Amén Santo eres Señor Pero vamos a irte en este ritmo Dime, bendito eres tu Señor Cante con gozo, celebre con danza Exaltando al Rey con jubilón Jesús es poderoso, Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Jesús es poderoso, Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Aleluya Aleluya Santo eres Señor Aleluya 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 Exaltando al Rey con jubilón Jesús es poderoso, Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Jesús es poderoso, Jesús es victorioso, hoy que para siempre la victoria nos dará. Hoy que para siempre la victoria nos dará. Hoy que para siempre la victoria nos dará. Aleluya, santo eres Señor. Te exaltamos y te bendecimos. Vamos a bendecir tu nombre, vamos a alabarte, cantarte y honrarte. Aleluya, santo eres. Aleluya, santo eres. Aleluya, santo eres. Rey de majestad, tú eres bueno, tú eres fiel y solo a ti me entregaré. Me bendeciré tu nombre, Rey de majestad. Tú eres bueno, tú eres fiel y solo a ti me entregaré. Es que te amo con todo mi corazón, eres tú mi Rey y mi Salvador. Con mi vida, con mi ser te alabaré. Es que te amo con todo mi corazón, eres tú mi Rey y mi Salvador. Con mi vida, con mi ser te alabaré. Bendeciré tu nombre, bendeciré tu nombre, Rey de majestad. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres fiel y solo a ti me entregaré. Bendeciré tu nombre, bendeciré tu nombre, Rey de majestad. Bendeciré tu nombre, bendeciré tu nombre, bendeciré tu nombre, eres tú mi Rey y mi Salvador. Con mi vida, con mi ser te alabaré. Y alabaré, y alabaré, desde que te amo con todo mi corazón, eres tú mi ley, mi salvador, con mi vida, con mi ser, y alabaré, y alabaré. Aleluya, Señor, tú eres mi razón para vivir, tú eres la razón de todo mi ser. Aleluya. Mi razón de vivir, mi razón de existir, eres tu Señor. Aleluya. Aleluya. Es que te amo con todo mi corazón, eres tú mi ley, mi salvador, con mi vida, con mi ser, y alabaré. Aleluya. Te alabaré, te alabaré. Aleluya. 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 Ven y canta la creación, llenas todo tu seno, te exaltaremos, con siempre y siempre honor. Ven y canta la creación, llenas todo tu seno, y cantar por una cruz, tus grandes grandes son. Dios poderoso, tu gobierno es la creación, con tu palabra Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, ven y canta la creación, llenas todo tu seno, te exaltaremos, con siempre y siempre honor. Dios poderoso, ven y canta la creación, todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran Dios soy. Todo es tuyo, y para ti oh Señor, oh gran Dios soy. Dios poderoso, tu gobierna es la creación, con tu palabra Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, ven y canta la creación, Dios poderoso, ven y canta la creación, con tu palabra Señor, con tu palabra Señor, con tu palabra Señor, con tu palabra Señor, con tu palabra Señor. Dios poderoso, ven y canta la creación, con tu palabra Señor, 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 con nuestra orientación, biofacimiento y controlación, nuestra mejor alabanza, con nuestros canticos, con nuestras voces, con nuestra danza. Aleluya. Santo Dios, Adoramos, te bendecimos. Adoramos, te bendecimos. Es lo mejor de mí, es como aquel perfume del amado en ti. Así me doy en adoración, ardiadona y rindo todo a tus pies. ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo ofrecer? Para honrar tu nombre a los años. Y toda una vida, ni largas distancias podrán medir tu majestad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres más de lo que puedo mirar. Traigo mi corazón rendido ante ti. No hay oro ni plata, es lo mejor de mí. Es como aquel perfume del amado en ti. Así me doy en adoración, ardiadona y rindo todo a tus pies. Eres más de lo que puedo expresar. Eres más de lo que puedo mirar. Traigo mi corazón rendido ante ti. No hay oro ni plata, es lo mejor de mí. Es como aquel perfume del amado en ti. Así me doy en adoración, ardiadona y rindo todo a tus pies. Así me doy en adoración, ardiadona y rindo todo a tus pies. Así me doy en adoración, ardiadona y rindo todo a tus pies. Así me doy en adoración, ardiadona y rindo todo a tus pies. Así me doy en adoración, ardiadona y rindo todo a tus pies. Así me doy en adoración. Ardiadona y rindo todo a tus pies. Así me doy en adoración, ardiadona y rindo todo a tus pies. Así me doy en adoración, ardiadona y rindo todo a tus pies. Así me doy en adoración, ardiadona y rindo toda a tus pies. ¡Felicidades mamá en tu día! ¡Que Dios te bendiga! Buenos días, Shalom hermanos. Hoy no solo quiero felicitar a mi madre, sino quiero felicitar a todas las madres de la comunidad cristiana de Mayagüez, llave de David, en el Día de las Madres. ¡Feliz Día de las Madres! Shabbat Shalom. Shalom hermanos, Dios les bendiga. ¡Feliz Día de las Madres! ¡A todas ellas afortunadas de tener hijos! ¡Que Dios las siga bendiciendo y les dé muchos años más de vida! ¡Felicidades a todas las madres de CCM! ¡A la pastora tanto como al resto de los miembros de la congregación que tienen hijos! ¡Esperamos que tengan un excelente día y disfruten su día y sepan que a pesar de que estemos en cuarentena, que siempre las apreciamos y que siempre estamos pensando en ustedes y que ya voy a las bendiga y las cuarentenas. ¡Feliz Día de las Madres! Quiero aprovechar a decirle a mami que te amo mucho, te quiero, eres una gran bendición para mí. Me has ayudado en un montón de asuntos, de problemas, me has ayudado en momentos felices, momentos tristes y te amo un montón. Quiero dar un gran feliz Día de las Madres, espero que mañana lo disfruten con nosotros, que podamos ser una gran familia y disfrutarlo juntos. Quiero también felicitar al resto de la comunidad, todas las madres allá que están participando con su familia o si están solas, que sepan que aquí hay alguien que los quiere. Amados hermanos, el pastor va a estar compartiendo la palabra en unos minutos con ustedes. Entonces, les avisamos si usted tiene el deseo en su corazón de enviar sus ofrendas, lo puede hacer por ATH móvil al 787-464-7103 o 787-903-3158. También lo pueden enviar a la dirección de la iglesia, 53 Sur, calle Martínez Nadal, Mayagüez, Puerto Rico, 00680. Aleluya, ahora el pastor va a estar compartiendo con ustedes un tema de la palabra. Shabbat Shabbat Shalom Mishpochá, la paz del sábado sea con ustedes familia, estamos gozándonos en este Shabbat. Este es el día que ha hecho el Señor y nos vamos a gozar y alegrar en Él aunque estemos en nuestras casas y no podamos compartirlos unos con los otros como siempre queremos hacer sábado tras sábado. Lamentablemente tenemos que guardarnos, quedarnos un tiempito más, pero pronto, pronto, pronto podremos nuevamente vernos y gozarnos cada reunión, gozándonos todos juntos. Para aquellos que no me conocen y están conectándose por primera vez con nosotros a través de las redes sociales, a través de los medios digitales, mi nombre es José Arroyo, yo soy el pastor de Comunidad Cristiana de Mayagüez, llave de David. Sábado tras sábado, Shabbat tras Shabbat, nos reunimos y nos gozamos y presentamos al avance, adoración al Eterno. Así que te invito, si es la primera vez que te conectas con nosotros, a que nos sigas en las redes sociales. Nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, nos puedes buscar en YouTube y dale like a nuestra página, dale like a nuestros videos, compártelo con tus contactos para ayudar a expandir el mensaje del reino de los cielos aquí en la tierra. Así que tú puedes ser parte importante de esta misión de evangelismo. Así que ayúdanos cada uno de nosotros a extender ese mensaje. Tú puedes hacerlo dedicando, hablando y presentando el plan de salvación o compartiendo nuestros videos y compartiendo nuestros mensajes. Hoy tenemos un tiempo con el Eterno, o vamos a tener un tiempo con el Eterno, donde nos vamos a gozar en una palabra que el Eterno quiere que traiga en esta mañana. Antes de eso, quiero decirle que según vayan modificando los estándares y los protocolos que el gobierno ha establecido para reuniones corporativas o para reuniones de grupos en lugares, que esto incluye obviamente las congregaciones, las iglesias, las sinagogas, etcétera, les vamos a estar dando inducciones o les vamos a estar explicando qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Por el momento continuamos reuniéndonos en nuestras casas, cada uno como familia, individual, guardando el tiempo de aislamiento social. Y eventualmente cuando se dé la orden y se entienda que podemos comenzar a hacer reuniones, habrá un protocolo sobre cómo vamos a reunirnos, dónde nos vamos a reunirnos, qué se va a hacer, cómo se van a recibir las personas, qué medidas de seguridad vamos a tomar para protegernos a los otros cuando estemos en congregación, dónde nos vamos a sentar, cómo lo vamos a hacer para poder hacer las cosas bien conforme el gobierno lo está estableciendo. Nosotros no tenemos problemas al Eterno lo que es del Eterno, al César lo que es del César, sometiéndonos a los estatutos que establece el gobierno local siempre y cuando no violen y vayan en contra de la Torá del Eterno. Así que próximamente según nos vayan orientando al respecto, les vamos a dejar saber a ustedes cómo lo vamos a hacer, cuándo vamos a comenzar nuevamente las reuniones en congregación y cuál va a ser el protocolo que vamos a estar tomando para poder hacerlo. Pero mientras tanto, quiero hoy hablarles sobre algo que normalmente hemos escuchado desde la perspectiva más común, que es una perspectiva evangelística, hablándole a las personas que ven a los pies del Señor a través del sacrificio de Yeshua. Y me refiero a la parábola del hijo pródigo que se encuentra en el capítulo 15 del Evangelio según Lucas. Pero hoy vamos a tocar ese tema, vamos a hablar de esa parábola que Yeshua le compartió a sus discípulos, pero vamos a verlo desde otra perspectiva y qué mensaje tiene para nosotros, qué mensaje tiene para ti y qué mensaje tiene para mí en este día de hoy. No solamente a los inconversos que vengan a los caminos del Eterno, sino qué mensaje tiene ahí para su iglesia, qué mensaje tiene ahí para los creyentes de Yeshua. Así que qué tal si me acompaña a tener un tiempo de oración para que sea el Eterno y que dirija este tiempo de palabra. Padre Santo, Padre bueno, venimos ante tu presencia y te damos gracias. Porque tú eres un Dios real, tú eres un Dios que al día de hoy sigues hablándole a tu pueblo. Un Dios que no ha enmudecido, no ha callado. Yo te pido Señor que tu palabra sea ministrando a nuestros corazones en este día y que nosotros podamos sentir a tu ruag escribiendo esa palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. Que seamos transformados, que no salgamos de aquí los mismos. Y que todo lo que recibamos nos pongamos Señor dispuestos, disponibles y listos para salir y compartirlos a otras personas. Y que otras personas puedan ser bendecidas con la palabra que tú nos revelas día a día. Pasa carbón encendido por mis labios, quita todo lo que provenga de mí, de mi intelecto y pon tu Espíritu Santo. Y que sea tu ruag, Yahweh, el que sea nuestro maestro. En el nombre de Yeshua el Mesías, amén, amén y gracias. Hermanos, si me acompañas puedes buscar en tu Biblia el Evangelio de Lucas capítulo 15 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 11 en adelante. Y yo quiero que tú estés bien pendiente y que no cierres el libro después que lo leamos porque vamos a hacer referencia y lo vamos a coger nuevamente en orden cronológico en la narración de la parábola del hijo pródigo. Ya Yeshua había comenzado a enseñar a través de parábolas en este mismo capítulo y luego de haber terminado de narrarnos una parábola, menciona en el 11 y dice También dijo, dice Lucas, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolos todos, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo mal gastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algas robas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, pereco de hambre, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las canzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrasen. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Que este, tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Allá, aleluya. Hermanos, definitivamente sí tiene una connotación evangelística. Sí me habla también de cuando una persona se aparta de redil y viene de regreso a los caminos del Señor arrepentido. Sí, tiene esa connotación. Muy bien, se ha autorizado de esa manera. No tenemos nada en contra de esa presentación. Pero hay algo profético que se le estaba ministrando a los hijos de Israel en ese momento y los discípulos estaban allí y los que le seguían estaban allí. Y este mensaje continúa no solamente como un mensaje evangelístico, como un mensaje oculto, quizás pudiéramos decir en todas las parábolas, incluyendo en esta. Y si ustedes se fijan en las parábolas, siempre el maestro las presentó hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos es como, y te explicaba, es como una dracma, es como una perla, es como un campo. Y siempre que me habló, en parábolas me habló del reino de los cielos. Entonces aquí hay algo para el reino. Aquí hay algo escondido, encriptado sobre el reino de los cielos. Y específicamente sobre un padre y dos hijos que pertenecen a un reino y ahora sucedió algo como uno de ellos. Yo quiero llevarlos un poco más allá, a esta parábola. Y quiero que nosotros analicemos desde justa perspectiva cómo esto puede aplicar a la iglesia de hoy en día. Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esta mentalidad gentil occidental que tenemos todo el tiempo y tenemos que remontarnos al entorno donde fue escrita la palabra. Y vamos a ver que esto está hablando de una familia hebrea, de una familia judía, de un padre hebreo con dos hijos hebreos que tenían unas costumbres y estamos hablando de personas israelitas, hebreos, judíos. Por lo tanto tenemos que ponernos en ese entorno, en esa mentalidad para poder entender esto. Estamos hablando de un padre que ha criado a sus hijos, obviamente en los caminos del Eterno, en la Torah, y que les ha enseñado desde pequeño la Torah a nivel de que vemos que el mayor, el grande, la ha cumplido, la ha guardado y la ha obedecido todo el tiempo. Y hemos visto que en un punto dado, estos dos hijos que formaban una sola familia, toman dos caminos completamente diferentes. Y hay un hijo que a pesar de haber sido criado en las enseñanzas de los mandamientos de la Torah, de los mismos, este hijo se aparta, dice en la narración, que terminó involucrándose con rameras, que gastó toda la fortuna, y ven que se llevó la herencia, él se fue con herencia, pero la tiró por tierra, no le importó, no la valoró esa herencia. Y vemos que él terminó en lugares remotos, lejanos, que no era la tierra donde él estaba. Él no fue que se fue al pueblo de la ciudad donde vivía, y allá bebió y estuvo con prostitutas, no. Él se fue a una provincia lejana, en un lugar donde las personas no tenían las mismas costumbres, un lugar donde las personas no guardaban la Torah, porque vemos que inclusive cuidaban cerdos. ¿Para qué los cuidan? Los cerdos no dan leche, los cerdos lo que dan es carne. Por lo tanto, estamos hablando de personas que cuidaban cerdos y los criaban para vender su carne. Y sabemos que si hubieran sido judíos, esto no pasaba. Si hubieran sido personas piadosas, conforme a la Torah, esto no hubiera sucedido. Por lo tanto, él fue a un lugar, a un lugar goy, a un lugar de las naciones, un lugar fuera del pacto. Él fue a una provincia fuera de la cobertura del reino. Él fue a un lugar donde no estaban en el pacto. Y allá llegó un momento donde él, habiéndose prostituido, en ese momento, vemos que él pierde su herencia y tiene hambre, pero busca comer precisamente en alimentarse de lo que comían los cerdos. Su alimento no es nada más. Lo que él quiere comer es la comida, la basura. Y no tratando literalmente solamente de comida. Si vamos al plano espiritual, se quería alimentar de lo que se alimentaban los cerdos. Hasta el momento que él recapacitó y dijo, yo debo regresar al Padre. Porque allá, aun si yo voy como criado, estaría mejor porque mis criados, los criados de mi Padre, perdón, están bien, comen bien, están mejor que yo. Así que yo no me lo merezco. Reconoció que no se lo merecía. Y entonces decidió retornar. Pues cuando vemos esto, tenemos que ver los personajes. Y tenemos que tratar de ver un paralelo. Y cuando hablamos del Padre, nos habla de un Padre. No nos habla de un Jefe, no nos habla de un Rey. Nos habla de un Padre, un Abba. ¿Y quién podrá ser ese Padre? Obviamente este Padre es una tipología de Abba Kabosh, de nuestro Padre Celestial, del Eterno, del Elohim, de Israel. Y tiene dos hijos. Pero sabemos que Israel, normalmente cuando hablamos de los hijos de Dios, antes de hablar precisamente de Yeshua y su redención, hablábamos de Israel como la nación hija de Dios. Entonces, los hijos me representan el pueblo del Eterno, me representan el pueblo de Dios. Pero, ¿por qué dos hijos? Bueno, recuerden que originalmente ellos eran una sola familia. Hasta el momento, donde el hijo menor toma la decisión de irse. Pero eran una sola familia. Igual que el Eterno constituyó un solo pueblo. Doce tribus, pero eran un solo pueblo. Y había un solo pueblo al pie del Sinaí cuando se le entregó la Torah. Pero sabemos que luego que el Eterno constituyó a ellos por deseos y permisión del hombre, y habiendo estado Saúl, habiendo estado David, luego estuvo Salomón. Hubo un momento cuando Salomón pasa, que hubo dos personas, su hijo Roboán y sus siervos de Roboán, que dividieron el reino. En el sur, quedó Roboán, su hijo, con la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y los levitas asignados a esas tribus. Entonces, vemos que Roboán va al norte, reclama su reinado, su presión como rey, y coge, divide el reino, y las otras diez tribus le siguen a él al norte. Y allá en el norte, se divide del reino del sur, y allá se establece como el reino de Israel. Se le conocía al reino de Israel como la casa de Efraín también. Y al reino del sur, se le conocía como el reino de Judá, o la casa de Judá. Así que tenemos en el norte, el reino de Israel, o la casa de Efraín, y abajo tenemos en el sur, el reino o la casa de Judá. Y hubo una división. Entonces, tenemos al menor, a Efraín, en el norte, y sucede algo. Caen en pecado, caen de la gracia. Se apartan de los preceptos, se entregan a ídolos, adoración pagana, matan a los profetas, y toda la herencia divina que les había sido dada, los hermanos la pierden, las olvidan, las tiran por basura. Había sido profetizado por Moisés, justo antes de entrar a la tierra prometida, él les leyó nuevamente la Torá, es que viene el libro de Deuteronomio, y les dijo, si ustedes se apartan de esta ley, si ustedes se apartan de la Torá y violan los mandatos del Eterno, se van a olvidar del nombre de Yahweh, van a tirarse a ser entregados a sus mentes, reprobadas, van a adorar ídolos de piedra y de madera, y van a perder su identidad, y van a ser dispersos por las naciones. Y la palabra naciones, me dice la escritura, va a ser hecho multitud de naciones, plenitud de naciones, Goy es nación, Goyim significa multitud o plenitud de naciones, muchas naciones, y se refiere a las naciones que no son Israel, Israel está bajo pacto, Goyim se refiere a las naciones que no están bajo pacto, a la multitud de naciones, y esa plenitud o multitud de naciones, Goyim, es lo que se traduce como gentiles. O sea, que el pueblo del norte fue disperso a los cuatro confines de la tierra, olvidaron su identidad, olvidaron el nombre del Eterno, se dieron a ídolos, dieron por pérdida, votaron su herencia, se prostituyeron espiritualmente, y se mezclaron con las naciones, perdieron su identidad, dejaron de ser Israel, y ahora son Goyim, gentiles. Hoy tú y yo nos llamamos gentiles. ¿Por qué? Si estamos dentro del pacto, pues si estamos dentro del pacto de Yeshua ya no somos gentiles, pero lo éramos una vez. Y la mayoría de las personas entienden su posición como gentiles, no son parte de Israel. Habiéndose separado de Israel, los que eran pueblos perdieron su bendición, su unción, su herencia, se prostituyeron. Y cuando tuvieron hambre, hermanos, ¿qué pasó? Hemos comido de la comida de los sermos. El que una vez fue pueblo de Dios, se alimentó de los preceptos carnales, se alimentó de la basura, nos hemos alimentado de religiones paganas, de religiones falsas, de humanismo, de teologías cerradas. Hemos hecho pacto con las naciones, nos hemos prostituido con ellas, hemos perdido nuestra identidad, hemos gastado toda nuestra herencia. Hermanos, tú y yo somos ese Israel que se perdió entre las naciones. Pero hay profecías, hay profecías que dicen que 10 judíos, que 10 gentiles, que 10, oye, 10, igual que las tribus, que 10 gentiles, o sea, 10 de las naciones, 10 goy, 10 goyim, se reivindarán del sitzi de un judío y le dirán, yo te seguiré, porque tú tienes palabra. Y esa profecía se está cumpliendo. Las naciones que habían salido del pacto están reivindándose del talib de un judío diciéndole, quiero seguir. ¿Y quién es ese judío? Hermano, ese judío es nada más y nada menos que aquel cordero nacido de la tribu de Judá, Yeshua de Nazaret, nuestro Mashiach. Y entonces, estando en las naciones, estando perdidos en las naciones, a través de Yeshua tenemos una entrada, de regreso al pacto con el Eterno. Quiero que vayamos y veamos. Lo primero que dice que le pide al Padre los bienes que le correspondían. ¿Y cuántos de nosotros, sin todavía nosotros entender nuestra posición en el Mashiach, entender que somos el reino, sin entender que somos Israel, hemos pedido, hemos reclamado y hemos comenzado a utilizar la palabra de Dios para justificar nuestros propios deseos, nuestras propias teologías. Y en vez de nosotros ajustar nuestra teología a la palabra, hacemos que la palabra sirva y sea el sirviente de nuestra teología. Asimismo, la herencia del Padre la hemos utilizado para nuestros propios deseos, para alcanzar nuestras propias metas, para justificar nuestros propios pensamientos, para justificar nuestra propia teología. En vez de adaptar nuestra teología a la palabra, queremos adaptar la palabra a la teología. Y eso lo hemos hecho durante tres siglos. Denominación tras denominación, iglesia tras iglesia. Hemos tratado de justificar nuestra interpretación y nuestra manera de ver las cosas. Hemos cogido lo que nos correspondía para nuestro propio beneficio. Y según hacíamos esto, lo único que hacíamos, ¿sabes qué era? Apartarnos, irnos de la presencia del Padre, irnos de la voluntad del Eterno, irnos de la cobertura a la casa de los giles, el Padre. Hermanos, Dios nos entregó esos bienes, Dios nos repartió, me dijo, Toma, esta palabra es tuya. ¿Qué hicimos con esta palabra? ¿Qué es el problema? La palabra tenía poder o tiene poder. La palabra es la revelación de la voluntad del Eterno. Pero la cogimos para nuestros propios deseos, nuestros propios deleites. Nos apartamos muy lejos de la casa del Padre. Entonces me dice que no muchos días después, un tiempo después, no muy lejano, y veamos cuánto pasó antes de que la iglesia se corrompiera y se constituyera. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuántos años pasó? ¿Cuántos años pasó? Si nos vamos a un día por año o un año por día, tres días serían 300 años, pocos días después, ¿en qué año la iglesia comenzó a perder su identidad? ¿A qué año, en qué año la iglesia comenzó a prostituirse y a mezclar, a hacer mezcla con otras naciones? Porque un imperio romano decidió utilizar una técnica de asimilación donde iba a asimilar cómo lo hacían las otras naciones y comenzó a prostituir el mensaje de la escritura. ¿Cuánto? Muy poco. Apenas 300 años después de haber estado Yeshua sobre la faz de la tierra, ya la iglesia se había prostituido, ya la iglesia se había apartado de la casa del padre. hermanos, exactamente lo mismo que nos está narrando esta historia. A pocos días, a pocos días, no muchos días después, juntó todo ese hijo menor y se fue lejos a una provincia apartada, lugar donde ya no estaban viviendo bajo la Torá, bajo los estándares del Eterno. Y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente, desperdició toda su herencia, desperdició todo lo que había sido sembrado en él, lo desperdició. Y vivió perdidamente, alocadamente, se entregó a las pasiones y cuando todo hubo malgastado, cuando ya prácticamente esto era para los domingos de vez en cuando, no había palabra, nadie sabe lo que estaba pasando y vivimos fechas y tiempos de obscurantismo donde hablábamos de un Dios pero no dábamos testimonios de nada, solamente servíamos a una corona, servíamos a una jerarquía pero lo que había era maldad en el corazón de la que se llamaba iglesia. Cuando hubo malgastado todo vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Salimos de la protección del Eterno y el pueblo comenzó a tener hambre y sed de justicia, necesidad de la palabra porque la palabra no llegaba al pueblo. Las personas tenían prohibido poder leer la Biblia o interpretarla. Se volvían locos decían. Solamente los altos líderes de la iglesia podían hacerlo. Entonces, ¿qué sucedió? No había comida. El pueblo estaba muriendo espiritualmente de granición. No consumían palabras. Estaban muriendo espiritualmente y eso siguió hasta el día de hoy. Sí, ha seguido. Las personas dependen de los pastores, dependen de los cultos, dependen de sus denominaciones o de los programas de televisión para poder llenarse de la palabra. Algunas veces leen más libros bestsellers de un escritor cristiano que lo que leen la Biblia. Algunas veces quieren leer el libro de No, quieren leer el Soal, quieren leer la Cábala y todavía no han leído la Biblia. Muchas veces se han leído cinco libros de, qué sé yo, de Benigín, de Sid Roth, pero nunca se han leído la Biblia completa. Entonces, han comenzado a comer de quien no tenía que comer. Han comenzado a comer de cerdos. No tuvieron nada, no tuvieron palabras, no tenían alimento, les faltó, no tenían la cobertura, no tenían la provisión del Eterno. Y fue, y se arrimó, no se arrimó al Padre, no buscó un lugar donde hubiera un predicador, no fue un profeta, no fue una sinagoga, fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, siguió asimilándose con las personas que le rodeaban, se hizo como ellos, adoptó las costumbres y las tradiciones de ellos, igual que la iglesia adoptó las costumbres del paganismo. El espíritu de Grecia y el espíritu de Roma reina hoy en día en la llamada iglesia. Y cuando se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y sin palabra y sin Torah, comenzó a ejercer una función de apacentar personas, en este caso animales, sin ni siquiera tener la palabra, tener la Torah. y hoy en día miles de personas se han tirado la tarea de dirigir personas que se encuentran diciéndose a sí mismos somos gentiles, somos de las naciones, están diciendo sin darte cuenta estamos fuera del pacto, no somos Israel. Algunos literalmente lo declaran a sí mismos con mucho apoyo, nosotros no somos Israel, nosotros hemos sustituido a Israel, la iglesia es un nuevo Israel diferente. Oh my God, ¿de dónde sacaron eso? Eso no está en la escritura, están diciendo yo estoy fuera del pacto. Y de momento comienzas a pastorear personas y no te das cuenta que ellos están comiendo algarrobas y vasofias, pero tú tienes hambre, tanta hambre, aún en posiciones de liderazgo, aún supuestamente siendo iglesia, y no encuentras nada que sacie se hambre. Sabes que tiene que haber algo más, sabes que tienes que haber algo y sabes que tiene que haber algo que sacie esto que tú sientes por dentro y cuando ves lo que ves es lo que está frente a ti, solo puedes disfrutar de lo que te ofrece, de lo que tienen los sardos y comer de eso porque estás sumido en una mentalidad mentir, en una mentalidad pagana, en una mentalidad occidental, es lo único que ves, es la única comida que puedes considerar pero sabes que hay algo dentro de ti que te dice hay mejor comida, yo he probado, yo sé que en el pasado había una mejor comida, había un banquete, había un manjar servido por el eterno pero no lo veo, no lo encuentro, me muevo en los círculos de la iglesia y no encuentro esa palabra, tengo hambre y sed de justicia pero no la hallo, voy a los cerdos y los que tienen algarrobas pero aún ni esas algarrobas me dan ¿Tienes hambre? ¿Quieres sed? ¿Quieres retornar a tus raíces? ¿Quieres retornar a esa casa de donde saliste? ¿A esa familia de donde tú venías? ¿Quieres retornar a la casa de Abba? ¿A la casa de Papi? ¿Sabes que allí hay comida? ¿Sabes que allí hay palabra? ¿Pero es que dicen que esos son judíos? ¿Son Israel? ¿Esas cosas no? ¿Eso no tiene que ver contigo? ¿Sigue comiendo comida de cerdo? ¿Sigue comiendo algarroba? ¿Sigue perdiendo tu tiempo en el 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 y sigue perdiendo la oportunidad de llegar a la casa del Padre y no estoy hablando de la iglesia estoy hablando del diseño regresar al diseño del Eterno para tu vida para la mía para su cuerpo para sus fieles para sus seguidores y volviendo en sí recapacitando el dijo y voy a detenerme porque el Eterno puso en ti en mí algo llamado conciencia que está ligado de alguna manera al Ruach a su espíritu y de momento el espíritu comienza a traerte convicción y comienza a hablar a tu vida y es el espíritu el que empieza a decir de algo más tienes que regresar pero ahí viene un conflicto entre tu teología y el espíritu entre tus conceptos lo que dice tu denominación lo que dice el libro de orden lo que dice el conceptorio lo que dicen los humanos o lo que dice la Torá y algunas veces tratamos de justificar lo que dice la Torá a las verdades de mi denominación a las verdades de mi libro de orden a las verdades del conceptorio de los estándares de mi denominación y sabemos que hay algo mal porque muchas veces no concilian y ahí decimos eso tiene que ser una equivocación eso no se puede tomar literal y nos apartamos y entonces lamentablemente terminamos dejando un lado de la Torá y creyendo y quedándonos con lo que dice mi denominación lo que dice la Iglesia lo que dice el pastor lo que dice el sistema pero el Ruach sigue ahí activo diciéndoles regresa 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 a donde yo estoy en la casa yo estoy en la iglesia regresa a casa regresa al diseño original regresa al entorno en donde se escribieron estas escrituras regresa al contexto original regresa a la casa de Abba regresa a las raíces de tu fe y donde se encuentran las raíces de mi fe en Japón en China en México en Roma en España en Inglaterra las raíces de tu fe están escritas aquí fueron dadas en Israel esto es un libro hebreo no dos libros no muchos libros es uno de Génesis hasta Apocalipsis no se supone que haya una división en el medio se divisó de la posa del hombre esto es un solo pacto dado a Israel pero si tú y yo no somos Israel como ese pacto para nosotros es que tú eras Israel y te apartaste de la casa del Eterno y tienes que regresar a la casa del Eterno porque este pacto te concierne a ti también tú eres Israel tienes que regresar al pacto esto tiene que ver contigo papi yo pensaba que tenía que ver con Judá y con los Gálatas y con los Romanos si a todas estas personas les fue designado el escrito original o enviado el escrito original pero el contenido te concierne a ti y a mí y es el mismo espíritu el mismo Rúas que le habló a Moisés es el mismo que le habló a Pablo y es el mismo que te habla a ti y a mí hoy en día y te está llamando y diciendo regresa 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 a casa regresa al diciembre quisiera tener todo el tiempo del mundo para poder discutir esto con mucho detenimiento pero lamentablemente no me da el tiempo hoy me gustaría en un futuro poder sentarme con ustedes hacer un estudio detenido de varias de varias varias sesiones y poder estudiarlo a profundidad con la Biblia comparar varios versículos comparar varios ejemplares o varias traducciones de la Biblia y hacerlo verdad con tiempo sería algo excelente así que si a usted le interesa este tema déjenmelo saber escríbame mandeme un mensaje y así yo quisiera estar yo quisiera hacer un estudio yo quisiera conocer de esto a profundidad quizás algunos de ustedes ya lo he oído antes pero hay muchos de ustedes que quizás todavía nunca habrían escuchado esta parábola desde esta perspectiva y quiero que la consideren hermano considera no lo acepte porque yo lo dije estudia estudia la historia estudia el contexto el contexto estudia la Biblia la escritura y el contexto donde ellas fueron escritas y tú mismo lleva tus propias conclusiones dejando que el drúa sea tu maestro no estamos aquí para enseñar doctrina de sectas ni a irnos por no, no, no hermano queremos solo presentarte la verdad al fin y al cabo la verdad solo te puedo hacer una cosa es aceptar hermanos entonces volviendo en sí como muchos hoy en día estamos retornando volviendo en sí despertando y eso es lo que queremos hacer durante este tiempo de cuenta del hombre camino a Shavuot despertar ascender volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? y yo aquí perezco el hambre ¿cuántas veces muchas personas están en sus congregaciones diciendo esto es lo mismo con diferentes palitos la misma predicación reciclada el mismo mensaje hay algo tiene que haber una profundidad pero no cogen un versículo y repite están cuatro horas hablando del versículo hablan de motivación hablan de conferencias y predicaciones no todas iglesias muy buenas hermanos algunas iglesias hablan de predicaciones y motivaciones que hasta Silberio Pérez las podrían dar sin ser creyentes pero saben que hay algo más saben que hay una profundidad todo tiene que ver con emoción con la sensación del momento y cuando se acaba el culto y se acaba la emoción ¿qué? ya se acabó todo no hay nada más hasta la próxima semana en el próximo culto no tengo rifi hermanos no yo necesito algo que me llene todo el día algo que de lunes a sábado yo tenga continuamente de domingo a sábado perdón yo tenga continuamente todos los días de mi vida algo que me llena algo que me apasiona algo que me lleva al próximo día una razón de ser una razón de vivir y esta es la escritura muchas veces escogemos 54 versículos para todo el año y predicamos de esos 54 versículos el resto de la biblia no se toca no se habla de él que lamentable vas allí con hambre él dijo hermanos si hasta los jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan cuando tú ves y tú dices pero como esta gente tiene tantas palabras de donde sacan tantas cosas yo he leído ese versículo 1500 veces yo nunca lo había visto yo nunca había visto esos pasajes yo no había entendido eso de donde ellos sacan esa revelación de donde hay esa palabra de donde hay yo nunca lo había visto de esa manera si yo aquí con hambre yo aquí con hambre y yo me imagino que ellos son siervos porque están bajo la ley ellos están subyugados a la ley y ellos están sirviendo allí a esclavos de la ley y yo acá que soy libre no tengo lo que ellos tienen ellos tienen revelación y yo no ¿cómo es posible? yo quiero eso yo tengo hambre y ellos tienen demás ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer yo para tener eso? yo quiero eso porque aún los esclavos tienen revelación y yo no quiero ir a la casa de mi padre y si voy como esclavo pues mira que me haga esclavo mira cuando uno regresa a la Torah padre yo quiero que tú me hagas mi esclavo ¿saben por qué? porque durante años se ha predicado que recibas a Yeshua como tu salvador y está muy bien Él tiene que ser tu salvador pero se nos ha olvidado que Él sea nuestro Señor que te sometas hay que predicar nuevamente que te sometas a Él ser tu amo Adón significa amo esa palabra Señor no es de oh Señor de Adón no, 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 no este Adón significa amo tú eres su esclavo Él es tu Señor así que así yo tenga que ir a la casa del Padre a hacerme un esclavo y yo acepto eso como mi Señor además de mi salvador lo ame por la salvación que me dio y en ese agradecimiento me someta a su voluntad y a sus mandamientos entonces cuando tú estés allí tú vas a oír una voz de Yeshua y te va a decir ya yo no te llamo siervo nada te llamo mi hijo porque tú tomaste la decisión de decir si yo tengo que ir a tu casa como siervo voy como siervo y fuiste dispuesto a servir y a someterse a su Torah y en el camino te vas a encontrar con un eterno que te dice ¿sabes qué? tú vienes como siervo y nice eres mi siervo pues yo te considero ahora mi amigo es más te digo más a todos los que me recibieron en mi nombre les voy a dar la potestad de ser hechos hijos de Dios ahora tú vas con la mentalidad de ser esclavo obedecerlo y ser siervo pero el Padre te recibe y te hace hijo entonces sigamos viendo porque es lo que me dice es lo que es lo que estamos leyendo si aquí yo perezco de hambre me levantaré e iré a mi Padre y le diré Padre es pecado contra el cielo y contra mi hermanos y lo primero que nosotros nos hacemos es arrepentirnos y decir Señor yo he hecho tantas cosas malas yo he voluntariamente violado todos tus mandamientos yo pensaba que yo no tenía que someterme a ti dice la escritura que la paga del pecado es muerte pero pecado dice que pecado es la transgresión de la ley entonces yo estoy condenado a la muerte por haber violado la ley y si tú no acabas de reconocer que por haber violado la Torah estás condenado a pecado no vas a llegar donde el Padre y recogerte como si nada tú tienes que llegar humillado y decirle Señor Padre es pecado contra el cielo contra ti durante tantos años no me sometí a tu Torah durante tantos años no me sometí a tu mismo te pensaba como mi Salvador pero no te veía y te aceptaba como mi Señor pero yo no soy digno como yo no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros hazme tu siervo hazme tu esclavo eso es lo que él pensaba en su mente que iba a hacer y dice la escritura y levantándose vino a su palabra al y ya levantándose lo que se supone que estemos haciendo en estos días de cuenta del Omer camino a Shavuá ¿por qué yo no recibo el bautismo depende de ustedes? ¿por qué yo no recibo tu promesa? ¿por qué yo no tengo poder? ¿por qué yo no tengo dones? y si estés al y ya has estado midiendo tu crecimiento espiritual estás buscando estar en una búsqueda completa en ascenso hacia el Padre estás siguiendo sus bisbots estás guardando sus estatutos obviamente por eso no lo recibes si no lo has recibido pero a medida que tú comiences a someterte comiences en al y ya en ascenso te levantes y camines en dirección al Padre hermanos en inglés dice just reach out and he'll reach in solo tú estírate y él se va a encargar de llegar hasta donde estén porque en la religión el hombre trata de alcanzar a Dios pero en la relación el Eterno alcanzó al hombre y cuando aún estaba lejos cuántos de nosotros estábamos bien lejos yo pensaba que lo sabía todo yo pensaba que yo dominaba la Biblia yo pensaba que yo voy a predicar un año entero wow que mucho yo sé de la escritura y cuando de momento me di cuenta y dije wow estoy bien lejos tuve que reconocer mi pecado tuve que reconocer mis faltas tuve que reconocer que no lo había alcanzado prácticamente nada solo tenía mi salvación asegurada y todo lo demás ¿qué? cuando de momento me di cuenta que yo estaba bien lejos mi corazón se había elevado había tomado la disposición de alcanzar al Padre de buscar su voluntad pero todavía me encontraba bien lejos dice la escritura que el Padre lo vio el Eterno vio a la iglesia el Eterno vio a sus hijos vio la sinceridad de su corazón con deseo de apartarse de sus malos caminos de las enseñanzas de hombres y tradiciones de hombres y buscar que decía la Torah que decía la escritura de retornar y regresar al diseño cuando el vio eso aunque todavía estaban bien lejos y todavía no cumplían prácticamente nada de los mandamientos ni nada de los mismos cuando el Señor no era nada su Señor más que tenía el título de Señor pero no era el Señor de sus vidas de nuestras vidas ahí el Eterno nos vio ahí Yahweh nos vio y cuando estaba aún lejos lo vio su Abba su Padre y fue movido a misericordia el Eterno tuvo misericordia de ti de mí cuando nos encontramos aún en la mezcla aún en el sincretismo aún en el pecado y corrió no el hijo el Padre corrió corrió y se echó sobre su cuello y le besó el Padre te amó tanto tanto que dio a su hijo el ingenio de Yeshua el rescate deportivo a mí que habíamos jurado natural te amó tanto 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 y el hijo le dijo que tiene que haber una declaración de tu boca no puede seguir como si no hubiera pasado nada tiene que haber un momento de declaración de reconocer de introspección de levantarte y decir Padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo como es posible que yo haya pensado que tú eres un Dios esquizofrénico que decías una cosa y después la quitabas y después la volvías y después la quitabas como es posible que yo haya pensado que el 90% de lo que está aquí escrito no me aplica no tiene que ver nada conmigo y eso maldición bendición y es una carga como es posible que yo haya pensado eso cuando tus palabras son bendición y hay todo un salmo el salmo más largo de la Biblia el 119 habla desde el principio hasta el final de que es la Torah para cada uno de nosotros y muchos dicen que no lo predican porque es muy largo yo sé que no lo predican pero es por otra cosa porque habla de la Torah muchos no todos creyentes y pastores muy buenos pero el padre dijo a su siervo no le contestó digo a su siervo sacate el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta miren esto lo primero es que el cubre nuestro pecado las ropas a la fienta Jesús que él haya tenido allá mientras estaba apacentando serlo esa no era la que iba a seguir teniendo las ropas del mundo gentiles que él pudo haber comprado allá con esa no iban a seguir siendo eran las ropas de la casa del padre el diseño del padre iba a ser cubierto por lo diseñado por el padre ahora iba a tener una nueva cobertura una nueva identidad una nueva manera de verse iba a verse conforme a lo que el padre tenía en su casa y fue vestido con las vestidas del padre solamente le dieron la ropa lo vestieron y le pusieron un anillo en su mano pero hermano venate espérese cuando le puso el anillo símbolo de un pacto lo cogió de regreso como hijo o lo cogió como primo como sobrino como nieto como criado porque él venía antes de ser criado pero el padre lo tomó nuevamente como hijo y no hizo un pacto nuevo porque era su hijo él era su hijo el padre nunca rompió el pacto el padre no rompió el pacto que tenía con el hijo quien rompió el pacto y quien se apartó de ese pacto fue el hijo quien hizo el pacto fatulo y inefectivo quien lo dañó no fue el padre fue el hijo al apartarse de él por eso muchas veces decimos ah es que el pacto aquel era imperfecto aquel pacto se dañó no 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 es que el pacto anterior el padre nunca lo dañó el padre nunca lo hizo un perfecto era perfecto fue Israel la que invalidó el pacto fue Israel la que violó el pacto la que se apartó por lo tanto ahora cuando el padre hace un nuevo pacto con su hijo lo restituye a la posición original de hijo no hace un nuevo pacto renovó el pacto existente o sea o sea este pacto que hace hoy dándole el anillo no está adoptándolo lo está restituyendo a su posición de hijo está renovando el pacto por eso es lo que hace el eterno cuando se derrama el ruag en Shavuot está haciendo un nuevo pacto está renovando el pacto ese nuevo pacto es una renovación de voto es como cuando tú cumples 50 años te casado tú no te casaste otra vez e invalidaste el matrimonio anterior tú renovaste voto es una renovación del pacto original de tu matrimonio de esa misma manera el eterno está renovando su pacto con Israel y lo que es el pacto renovado desde Mateo hasta Apocalipsis no es como un nuevo pacto es una renovación de votos es una renovación del pacto ya existente él no dijo nada que no hubiera dicho antes él tomó lo mismo que había dicho y lo renovó es esto que llaman nuevo testamento no es testamento porque nadie se murió es pacto es un pacto y este nuevo pacto en realidad es una renovación de votos es un pacto renovado en hebreo pacto renovado y eso es lo que estaba haciendo con el hijo renovando su pacto devolviéndolo otra vez a su posición de hijo y le calzó los pies ¿saben por qué? si es lo que hubiera querido dejar en la casa todo el tiempo lo hubiera dejado descalzo pero le calzó los pies ¿saben por qué? porque lo iba a enviar de regreso en algún momento pero esta vez cuando salieron las naciones no era para mezclarse con ella era para hablar de la bondad de su padre y decirle a todos como él una vez se apartó de los caminos del padre pero su padre que lo amaba tanto lo recibió de regreso y celebró fiesta con él hermanos el eterno te pone hoy calzada para que tú regreses al mundo y proclames las buenas nuevas la besorá el plan de salvación este mensaje de que el eterno está reconciliando al mundo consigo mismo a través del sacrificio de Yeshua para eso son las calzadas para que cuando tú vayas al mundo prediques su amor y su gracia y su poder no para que tú contamines con él por eso es necesario que cuando regrese otra vez como el eterno hizo como Yeshua hizo le limpió los pies a los discípulos porque cuando el discípulo dijo limpia a mi entero no, no, no si tú caminas si tú estás limpio solamente hace falta que te limpien los pies porque los pies es el contacto con la tierra así que tú lo que tienes que hacer es manteniendo renovando tu santidad y limpiándote en el eterno pero tu corazón y tu cuerpo tienen que estar limpios todo el tiempo 24 horas al día 7 días a la semana aunque vayas al mundo y estés y compartas con ellos tú vas a ir a compartir lo que tú tienes no a compartir lo que ellos tienen para ofrecer y desviarte de los caminos del Señor ¿ven? así que lo vistió le puso un anillo en su mano y renovó el pacto y le calzó los pies seguido a eso trajo un becerro gordo un sacrificio y podríamos estar hablando de la novilla roja y podríamos traer todo un mensaje de preparación de cómo había una preparación antes de la celebración de Pesas y de Pascua pero no tengo tiempo en este mensaje para hacerlo pero en un futuro quizás podemos hablar de esto de la novilla roja un sacrificio establecido en la escritura y luego luego de esto porque hermano sin derramamiento de sangre sin derramamiento de sangre no es remisión de pecado y ellos tuvieron él tuvo que haber un derramamiento de sangre para que él pudiera venir arrepentido es a través del sacrificio de Yeshua la cruz de Calvario que nosotros podemos retornar a nuestra traición Yeshua no es el maestro que me lleva en contra de la Torah Yeshua el Mesías el Hijo de Dios el mismo Dios encarnado es mi Rabí que me enseña la Torah y si hoy yo sé la Torah y si hoy yo guardo la Torah y si hoy yo trato de seguir la Torah es porque mi Yeshua la hizo también y yo quiero emular los pasos de mi Rabino y yo quiero emular los pasos de Yeshua y yo quiero emular los pasos del Mesías yo quiero emular los pasos de mi Salvador y lo que él hizo yo lo quiero hacer también así que la Torah presentada por Yeshua tenemos que aceptarla y nosotros lo podemos hacer a través del sacrificio que él hizo la cruz de Calvario eso es lo que nos da acceso y luego dice y comamos ¿se acuerdan? es una de las cosas que él dijo esa comer y beber todo de la sangre y del del vino y del masá porque esta es su sangre y esa es su cuerpo pastar y hacer parte de sí ese pacto ellos tenían que llevar adentro este mensaje este pacto esta salvación este sacrificio que él había hecho el hijo iba a comer de ese sacrificio que el padre había hecho y seguido dice y hagamos fiesta hermano no dice hagamos un culto solemne no dice hagamos fiesta y una de las primeras cosas que sucede cuando tú regresas a las raíces de tu fe es que comienzas a celebrar la fiesta los moedín los tiempos designados por el eterno el primero de todos el Shabbat porque la gente piensa oh santísimo y piensa que el Shabbat es un momento de estar no es un momento de gozarnos yo no guardo el Shabbat en una gaveta tú guardas el Shabbat yo celebro el Shabbat es el mejor tiempo de la semana y cada una de las celebraciones del eterno que tiene que ver con el Mashiach y me hablan del Mashiach de su primera venida y de su regreso hermanos son celebraciones de gozo de gozo así que lo próximo que hicieron tan pronto habían hecho el pacto había sido vestido había comido celebraron fiesta y eso es una de las primeras marcas uno de los primeros signos de que hemos regresado a las raíces de nuestra fe porque el 99% de las personas que han regresado a las raíces de su fe celebran las fiestas del eterno es una de las cosas que podemos ver así que es precisamente lo que le dejó saber al hermano que había regresado si si no hubiera habido fiesta nadie se hubiera enterado de que pasó luego miren que dice él dice hagamos esto el padre dice porque mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado miren que no solo dice que regresó dice que es hallado el padre fue corriendo a buscarle como vimos y comenzaron a regocijarse entonces entendemos que nosotros mientras estamos apartados del diseño estamos muertos mientras estamos apartados del diseño estamos perdidos lo dice la escritura y de paso si ustedes saben la escritura le llama a la casa de Efraín o al reino de Israel le llama la oveja perdida de la casa de Israel la oveja perdida y dice la escritura que Yeshua vino a buscar lo que se había perdido y dice que siendo el buen pastor dejó la 99 y fue a buscar esa oveja que se perdió y siempre hemos dicho a ver si nosotros no vino a rescatar pues si tú no eres Israel a ti no te vino a rescatar así que tú tienes que aceptar tu identidad de Israel para que tú seas la oveja perdida de la casa de Israel y si te vino a buscar a ti pero tienes que entender que tú eres Israel y tienes que venir arrepentido y tienes que venir pidiendo perdón y tienes que decir perdóname padre por haberme salido del diseño perdóname porque pequé porque pecado es transgresión de la Torah entonces el vino por ti oveja si tú eres Israel el vino por ti y tú te arrepientes si tú quieres perdón si tú quieres regresar otra vez aunque sea como un siervo que obedece las leyes de tu amo y él te perdona y te hace a su hijo y comenzaron a negocijarse hermanos yo no conozco a nadie que regrese a las raíces que no esté disfrutándose esto y todo el mundo le dice ay tú vas a estar bajo yugo ay tú vas a estar bajo esclavitud ay que si la ley que si tú te estás volviendo loco y de momento los vemos pariciando gozándose y antes era como tienes que ir al culto ay Dios te voy a vestirme ahora ay estoy deseoso de que llegue la próxima fiesta estoy deseoso de que nos congrevemos nuevamente estoy deseoso de celebrar los tiempos del Eterno pero y no se supone que es esclavitud y que es malo y que nadie quería no no es esclavitud no es malo es regocijo y nos vamos a regocijar en hacer la voluntad del Eterno porque ahora no lo obedecemos por obligación ahora lo obedecemos porque estamos agradecidos y queremos obedecerle pero entonces mientras estaban celebrando fiestas oyeron el tum tum las músicas el olor a carne asada pero que es esto si no hubiera habido fiesta miren que durante muchos años no hubo fiesta y los judíos no se dieron cuenta pero de momento hubo fiesta hubo celebración hubo vestido hubo pacto hubo el sacrificio y entonces su hijo dice el 25 y su hijo mayor estaba en el campo o sea había puesto su pie sobre los montes estaba haciendo el trabajo que le mandaron hacer y dice y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas usted sabe que de paso eso fue una de las primeras cosas que el Eterno hizo para restaurar su diseño añadió música de la banda de la acción añadió danza añadió un montón de chofar y muchas cosas y dice wow porque esto llegó hermano esto iba a ser la señal de lo que va a comenzar nuevo la restauración de todas las cosas hermanos y cuando oye la música y la danza dice esto que está pasando aquí dice el 26 y llamando a uno de sus criados le preguntó que era aquello que está pasando ahí y él le dijo miren vamos a una pausa miren que el padre no esperó a que su hermano llegara a la casa para hacer fiesta tan pronto el hijo llegó empezó la fiesta empezó la celebración aunque su hermano se encontrara todavía en el campo cuando el hermano llegara supone que se descansara también y el Eterno no va a esperar a que Jesús a que Judá acepte a Yeshua como su salvador el Eterno ya se está regocijando con nosotros y eventualmente cuando comenzamos a celebrar las fiestas y comenzamos a seguir la Torah y comenzamos a seguir los preceptos del Eterno nuestro hermano mayor Judá dice pero que está pasando que es eso y porque ellos están haciendo esto hermanos y hemos visto miles de judíos judíos celosos de lo que Yahweh está haciendo con que eran mentiles pero Yahweh tiene plan con su hijo mayor Judá Judá Efraín tiene el hijo mayor y tiene el hijo menor y lamentablemente el mayor le va a sentir al menor pero Efraín tiene que reconocer a Yeshua y regresar a la Torah de la misma manera Judá tiene que regresar donde está con la Torah la guarda durante todo este tiempo tiene que reconocer a Yeshua como el señor salvador eso está profetizado eso va a suceder y va a ser de ambos pueblos uno solo nuevamente como ha sido profetizado también en tales escrituras puedo entrar en todos esos versículos ahora mismo pero lo podemos tocar más adelante en otro tiempo en otro momento y dice dice que le preguntó que era aquello él le dijo tu hermano ha venido y tu padre echó a matar el becero gordo por haberle recibido bueno y sano entonces la palabra de sano esoteria en griego y esoteria hay una de las gracias porque se traduce en algunos lugares como que significa salvación esoteria significa sanidad salvación libertad en griego y en hebreo Yeshua significa salvación libertad y sanidad o sea que cuando dice que es sano también dice que es salvo aquí si es bueno y sano es lo bueno es también como dice sano y salvo ok es lo mismo por lo tanto su hijo había encontrado la salvación su hijo había encontrado esoteria su hijo había encontrado Yeshua aleluya y a través de Yeshua había restablecido su condición de hijo había renovado ese pacto como hijo con el padre y ahora su hermano mayor le podríamos ponerle por nombre judá aunque aquí no lo dice estaba celoso de lo que estaba sucediendo con su hermano menor le podríamos ponerle Efraim como tú no lo dice estaba diciendo como es posible eso no puede ser ellos no son judíos dice 28 entonces se enojó y no quería entrar yo no quiero entrar en el pacto esos judíos esos cristianos que se hacen judíos perdón esos cristianos que guardan la torada que guardan la fiesta pero que hacen creído ellos ellos no son judíos ellos no pueden hacer eso y no quieren entrar en el pacto no quieren ser un pueblo con nosotros dice entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre entonces su padre vino a tratar con judá su padre quiere tratar con la nación de judá con lo que hoy en día le llamó un israel pero israel en el contexto político que es una nación política pero el israel de Dios es mucho más allá que solamente ese lugar de tierra tú y yo somos parte del pueblo de israel en am israel salió el padre el padre fue a tratar va a tratar con judá y le ruega que entre que entre en el pacto el padre le va a arrojar y le ruega a judá entra 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 y va a suceder mas el respondiendo dijo el padre dijo al padre es aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás tantos años yo aquí guardando la Torah nunca nadie ha guardado la Torah como yo yo guardo los 613 en mis bodys y encima te se los hago más difícil y he hecho un talmud entero para asegurarme de que me vaya por encima de los requisitos y nunca te falles mira lo fiel que yo he tratado de decirte como es posible que tú quieras hacer pacto con ellos son gentiles se han prostituido han comido con un cerdo pero de que tú hables tú estás loco son las naciones ellos no son israel tantos años yo te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca habiéndote ni un cabrito para gozarme con mis amigos que ellos supieran el sacrificio de Yeshua no solamente fue por las naciones sino también fue por Cuba la salvación vino por Cuba y vino primeramente para Cuba y después para las naciones si ellos hubieran dado cuenta que ese sacrificio de Yeshua también fue por ellos también fue por Cuba pero cuando vino este tu hijo que ha consumido todos tus bienes que desperdició la Torah que no apreció la Torah con rameras prostituyó tu palabra se mezcló con las religiones se mezcló con las naciones hizo que prostituyó como la iglesia se ha prostituido lamentablemente en muchas ocasiones tú has hecho matar para él un mesero gordo hiciste sacrificio para restaurarlo a él para él para ti para mí para Israel también para todo el planeta para todos nosotros hubo redención de pecados a través de sacrificio de Yeshua solo tenemos que aceptarlo y decidir vivir por él y para él y entonces el padre le contestó hijo Judá tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas Judá todos los mandamientos tú has visto todas las manifestaciones sobrenaturales que yo he hecho a través de los siglos tú viste cuando yo estuve contigo en el desierto tú viste cuando yo abrí el mar rojo tú viste cuando yo tumbé las murallas de Jericó tú viste cuando yo hice flotar el hacha en el agua tú viste cuando yo alimenté cuando yo sané cuando tú me has visto todo el tiempo yo he estado contigo siempre y prometo seguir estando contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo pero 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 más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano Efraín era muerto se había ido a las naciones había perdido su identidad se entregó a ídolos se olvidó de sus raíces se olvidó de su fe se olvidó de su Dios se olvidó de los mandamientos se olvidó de la constitución del reino se mezcló entre las naciones pero ahora dice ya revivido ha vuelto a nacer porque el que único nos permite volver a nacer es Yeshua a través de su sacrificio y hoy hemos vuelto a nacer dice se había perdido se había perdido y es fallado yo no sé si tú hoy a escuchar esto te cuentas bien lejos del diseño del eterno te encuentras bien lejos de las raíces de tu fe te encuentras bien lejos de lo que el Padre estableció para ti y has desperdiciado tu herencia yo no sé si tú eres uno de los que tienes hambre y sed de justicia y en lo que tienes a tu alrededor no encuentras nada profundo y lees los mismos versículos en los mismos textos y no hay nada ahí para ti sabes que tiene que haber algo más profundo sabes que tiene que haber algo más grande sabes que tiene que haber algo que el Espíritu tiene algo para ti pero no lo encuentras yo te digo hoy regresa a la casa del Padre regresa a Abba regresa al diseño si el hermano mayor se pondrá en cero contra ti pero es tiempo de que esos 10 judíos de las naciones esos 10 gentiles esos 10 de las naciones 10 hombres de las naciones agarren el sitzi agarren el talí de un judío y digan tú tienes palabras quiero sentirte es tiempo es tiempo que tú que te habías perdido seas hallado que tú que estabas muerto tengas vida y vida en abundancia regresa regresa a tu casa regresa a ser Israel regresa al pacto original permite que se renueve ese pacto en ti como lo dice Efesios 2 como lo dice Romanos 11 regresa permite que el Señor te encaje nuevamente en su pueblo que te haga conciudadanos nuevamente que te haga heredero de sus promesas que te haga ciudadano del reino que te haga Israel continuamos en Alishah en ascenso camino a Shavuot camino a Pentecostés te estás midiendo te estás pesando estás ascendiendo estás aumentando tu nivel espiritual estás caminando de regreso a casa te has levantado y has dicho yo no puedo seguir comiendo porquería yo no puedo seguir tratando de comerme la comida de los cerdos el padre tiene algo mejor para mí y yo voy a mi padre aunque sea sometiéndose a su ley como su esclavo cuando tú tomes esa decisión de seguirle y seguir su misbote aun cuando él sea tu amo y tú su esclavo él te va a decir hijo mío tú habías muerto y hoy resucitas va a ser efectivo ese sacrificio de Yeshua la condecarbar por ti y te va a ser parte del reino renovar su pacto contigo y te va a poner a celebrar las fiestas regresa regresa a casa a teshuvar a salillar asciende le reto que lo hagas una vez lo hayas hecho ven y dile a todos cuán grandes cosas estás siendo eterno aquí por cada uno de nosotros que Yahweh te bendiga que Yahweh te guarde que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Yahweh cruce su mirada con la tuya y ponga en ti su shalom su paz en el nombre de Yeshua el Mesías nuestro Señor y Rey y Príncipe de paz amén espero en el próximo Shabbat Dios te bendiga Shabbat Shabbat Chau